Este miércoles fueron liberados 15 detenidos por protestas en Carabobo, entre ellos Marvina Jiménez, joven, que fue golpeada por efectivos de seguridad. Randolfo Blanco nos amplía la información. La joven Marvina Jiménez recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad y fue imputada por cinco delitos. Resistencia a la autoridad, obstaculización de la vía pública, daños a la propiedad, instigación pública y lesiones personales. El informe que la guardia pasó dice que yo agredí con una piedra y que la funcionaria me identificó, por eso me agredí, me resguardó de las agresiones que podía sufrir, cosa que es falsa. En ningún momento lancé ninguna piedra, en ningún momento me sentí protegida por ella, en todo momento me sentí violada, agredida y todo lo demás. Los abogados informaron que al mismo tiempo, fiscales nacionales iniciaron una investigación sobre las agresiones en las cuales Marvina es presentada como víctima. Quedo que presentación cada 45 días, prohibición de salida del país y no participar más en manifestaciones. Mientras tanto, las protestas continúan en varios sectores del Estado. En la urbanización La Isabelica de Valencia, se suscitaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de los distintos organismos de seguridad. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión.